Y un cabello por favor maestro Dos cervezas Para olvidar este amor Dos cervezas Para saltarlo Y una caja Por el amor que viene Claro Chicas un grito Ey Estos son los éxitos que están en tu corazón Canciones que arman Toda historia Éxitos que tú ya lo bailas Que tú ya lo gozas Con Chiquita Reyes Y los fanáticos del escenario Y las palmas Arriba Y las palmas Arriba Y las palmas Arriba Y con esa lancer de sal ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Yo no puedo entender Porque estoy sola Refugio de las copas de cerveza La copa llena Que lloré en mi mesa Voy llorando junto a mi copa Lloré tomando cerveza Refugio de ella tengo yo Sírveme una copa llena Lo resto ya nada me importa Lloré tomando cerveza Refugio de ella tengo yo Sírveme una copa llena Lo resto ya nada me importa Y esa es una Primicia Escucha La primicia Con la garantía de David Récord Gracias Rey Récord Andy Sánchez Yo no puedo entender ¿Por qué estoy sola? ¿Por qué? La primicia De las copas de cerveza Una copa llena Que lloré en mi mesa Sigo llorando Justo a mi copa Lloré tomando cerveza Refugio de ella tengo yo Sírveme una copa llena Lo resto ya nada me importa Lloré tomando cerveza Refugio de ella tengo yo Sírveme una copa llena Sírveme una copa llena Lo resto ya nada me importa Sé que me costará Claro Sacarte de mi corazón Pero Pero algún día Un nuevo amor a mi vida llegará Y la vas a pagar Lo vas a pagar Recuerda, ojo por ojo Dente por diente Y cachito Lloré tomando cerveza Refugio de ella tengo yo Refugio de ella tengo yo Sírveme una copa llena Los restos ya nada me importa ¿Cómo se llama más que os va a pagar? Un saludo Se va a pagar 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 Todo el mundo Así lo baila Así Así lo goza Así Así lo baila Así lo mueve Ponme la cintura en la cadera Cintura, mami, cintura Cintura, mami, cintura Cintura, mami, cintura Eso Redondito, chicas Redondito 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 Redondito, cari Redondito Redondito Sofía Suavecito Redondito Suavecito Redondito Suavecito, redondito Y ahora Edward Redondito Abajito, abajito Abajito, abajito Así, obediente Me gusta, obediente Vamos, Giovannita Zapateadito, zapateadito Zapateadito Zapatea, zapatea, zapatea Es el Valle Santa Catalina Para toda el Perú Gracias amigos, muchas gracias Que rico